y qué pasa chavales aquí estamos en un nuevo vídeo de gta 5 esta vez nos vamos a traer un truco de conseguir coches gratis estamos con un compañero necesitamos ayuda es lo primero y principal de un compañero vale y lo segundo que tenemos que tener como veis arriba yo tengo dos millones 700 vale que es lo que vale el x proto que es como veis el compañero vale pues tenéis que tener en vuestra cuenta a la parte de arriba digamos el dinero exacto que es lo que vale el vehículo vale y luego abajo cambios no lo veréis pero a la parte de abajo digamos que lo que está en el banco el que hay que tener 100 dólares vale acordaros cantidad exacta del vehículo a la parte de arriba y luego a la parte de abajo 100 dólares vale ahora mi compañero va a llamar a un atacador y nosotros cogemos el móvil vamos a comprar el coche elegimos vamos a legendario en este caso voy a comprar un un proto vale aquí lo veis seleccionamos el color vale veis vale dos millones 700 veis ahora sale a la parte derecha tenéis los dos 800 y 200 dólares abajo vale elegimos donde va a ir nuestro vehículo vale al edificio y cuando tengamos antes de comprar tenemos que decirle a nuestro compañero que llame el atacador vale esperamos que venga nosotros ahí puesto encima de la casa donde supuestamente va y ahí veis el atacador viene empuja y nada más tirar más pero empezáis xxx 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 y coge la pistola y salir detrás de él vale para matarlo en este caso como veis el atacador tenía muchísima prisa y se nos fue que no haya manera de pillarlo por cierto tenéis que ir detrás de él vale lo matáis ahí lo veis como cae terminamos de matarlo vamos corriendo 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 por él y el dinero que suelta vale pum veis arriba tengo dos millones 700 más 100 dólares que tenía 100 tenía los cientos de trabajo que me da otros cientos de margen se han puesto 200 más pero siendo además de los que yo tenía abajo así que como veis aún encima hemos salido ganando recuperado hasta 100 dólares de más el dinero tenemos interior total y abajo igual más los cientos de eje no sé por qué me dio 200 y ahora sólo nos queda esperar a que nos llegue el vehículo y como veis ahora veréis como llega el vehículo y no nos hemos gastado absolutamente nada vale digamos que el dinero que lo que valía más o menos el coche entre comillas lo llevaba el atacador vale es un pequeño bug que tiene esto así que aprovecharlo al máximo porque posiblemente esto sea lo parte muy rápido porque es algo muy sencillo de parte a digamos vale lo único que necesitas un compañero para que llame al al atacador es la única pega que tiene lo que es el tema del del truco luego aparte de eso tiene que esperar unos 8 minutos entre un atracador y otro pero creo que merece la pena esperar los 8 minutos y lo podéis hacer compañeros veis como veis aquí tengo un coche ya este azul y el otro otro pronto que hice con el compañero también que me ayudó y tengo dos aquí me graze veis y el dinero íntegro 2700 y el coche tenemos aquí la pega de los 8 minutos bueno podéis ir cambiando una vez lo haga vuestro compañero otra veloce vosotros vais cambiando y así por lo menos lo que es el tiempo de espera entre uno uno y otro al llamar al ladrón vale lo lo vais compensando con ayudar a unos y a otros así que nada chavales este es el truco espero que lo aprovechéis a tope porque esto va a estar parcheado dentro de muy poco porque es algo muy sencillo y ya sabéis darle like y nos vemos en el próximo vídeo chavales adiós chavales adiós